¿Hacemos esto, el final? ¿El beso? El beso, sí. El beso, sí. El beso, sí. El beso, sí. Nicolás, es una lástima que al final, está bonito así, pero creo que deberíamos arreglar esto, el final, en el último beso. ¿Cómo está ella? Es una lástima que ella no esté tan bien activa. Con los brazos... Hoy me extraña, no sois bastante fuertes los dos. Tengo la impresión de que ella no existe, no sé. Sería mejor que ella tuviera la misma posición que tú. Y Clermarie, abriendo y cerrando los brazos, ¿no sería mejor? Yo encuentro que es más bonito. Abre los brazos, Clermarie. Como ella... Ella no lo hace inmediatamente. Tú cierras y ella... Ella que cierre después. Tú cierras. Tú cierras. Tú cierras. Tú cierras. Tú cierras. Es una serenía y una técnica. En fin, es un papel difícil de hacer. Y buscábamos a alguien nuevo. No una estrella consagrada. Sino alguien nuevo que iba a brillar por primera vez sobre el escenario de la ópera. y a mí me pareció que era evidente que Claire Marie Ostad debía ser el personaje de este ballet ella también deseaba hacerlo, tiene una gran fuerza interior y la técnica y le he dicho a Legal, es la única morena que tiene el aire de una bailarina romántica para hacer este personaje ella es la que hace falta y ya está Sí, se habla siempre mucho de la presión que soportan desde la infancia en la escuela de danza en todas las etapas que tienen que atravesar hasta llegar al ballet esta presión es principalmente competitiva quiero decir, es el principio de los concursos, de las pocas plazas que se liberan cada año esta presión que al fin y al cabo te obliga a querer ser la mejor o el mejor para poder pasar al escalón superior esta presión yo la comprendo perfectamente pero por otra parte no estoy siempre de acuerdo con ello porque la pasión que nos posee, el deseo de ir a escena, el deseo de bailar todos esos personajes que vemos esta pasión, este amor, este deseo debe ser mucho más fuerte que la presión que sentimos es decir, que la necesidad de expresión debe dominar totalmente sobre la opinión de los demás para mí, la opinión de los otros ha sido siempre secundaria es mi opinión la que cuenta, es quizás muy creído por mi parte pero considero que es esencial para ser, aunque sea solo un solista hace falta tener la concepción de lo que se quiere hacer hay que tener una idea del universo que se aporta con tu interpretación, con tu imagen no se puede ser simplemente un papel en blanco, neutro esperando que nos alimenten, que escriban sobre nosotras quiero decir, que no se llega a estrellas y se tiene esa mentalidad hay que tener algo que decir, alguna cosa que proponer por tanto se produce un intercambio, un happening, alguna cosa pero esperar como una figura de porcelana que nos sirva o que nos recreen no tiene ningún interés ¡Gracias! 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 Rudolf Nureyev me enseñó el hecho de que la escena es un cuadro y un universo mágico excepcional y eso debe mantenerse ¡Gracias! 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 A partir del momento en que se pone un pie sobre el escenario, cualquiera que sea el ballet hace falta que desde el primero hasta el último paso es necesario tener esa conciencia excepcional para poder vivir de forma intensa no venimos para hacer nuestro trabajo en el escenario venimos para hacer más que nuestra profesión venimos a vivir en escena ¿Si siento que puedo ser una estrella? Sí, siento que puedo ser una estrella María Agnès Gilot es un caso extraordinario porque tiene esta cosa rara, muy rara en las bailarinas tiene una gran potencia, una gran luminosidad y esta dinámica tan potente, tan fuerte cuando está canalizada por el rigor que la posee también cuando baila porque es capaz de un gran rigor, de precisión, de concentración la mezcla de esta fuerza extraordinaria de este aura extraordinaria y el rigor cuando llega a disciplinar su mente y su físico el resultado es absolutamente fabuloso ¡Gracias! 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 Sí, está mejor.